Baloncesto ¿Qué nos trae el deporte de la canasta? Bueno, también el baloncesto ha venido marcado por la lluvia Se han suspendido muchos partidos A consecuencia de dicha lluvia que cayó el sábado en Málaga Como por ejemplo también el inicio de la Liga McDonald Donde juegan más de mil niños de la categoría minibasquet y babies También este fin de semana se disputa en Coim Uno de los torneos más importantes a nivel nacional Donde el DKV Juventud, Real Madrid, Unicaja, Bulldog de México Y Deportivo Coim medirán su fuerza en el 14 torneo de baloncesto Ciudad de Coim Todo un evento ya tradicional en el deporte malagueño Y un cartel de auténtico lujo ¿Algo más David? Sí, tenemos también una grata noticia Ya que Patricia Álvarez del club baloncesto Guindo Ha sido convocada por la selección española Sub-16 Más deporte Darío, te toca el turno con la página polideportiva En senior destacar la trayectoria imparable de Landeros de Málaga Que volvió a ganar y es líder absoluto con 7 victorias en 7 partidos Y en juveniles hacer mención al atractivo juego del humilladero Que está llenando todos los fines de semana su pabellón Y va imparable hacia el campeonato Sería bonito que siempre los pabellones estuvieran llenos En balonmano, Dimas, ¿qué tenemos? En el balonmano malagueño juvenil de segunda andaluza Destacan la victoria de Puerto Sol y Antequera Entre Malagueta Maravillas y Balonmano Ronda respectivamente Estos dos equipos, que han ganado todos sus partidos Lucharán la próxima jornada por el liderato En cadetes, victoria holgada del balonman Antequera Ante San Estanislao Que lo coloca empatado a 10 puntos Con el ex-samarista en la cabeza de la clasificación ¿Algo más, David? Por supuesto Fútbolcarrasco.com se trasladó al descenso en Mountain Bike Del Mordon Park Para vivir in situ esta modalidad deportiva Donde el espectáculo siempre está asegurado Los grandes triunfadores del evento Fueron Rafael del Río y Alejandra Rienda Y además, queremos felicitar a Nacho, Marco, Rafa y Matías Por llevar a cabo este tipo de iniciativas Que hacen muy grande al deporte malagueño Yo no sé cómo lo hacéis, pero estáis en todas partes ¿Y dónde estará Fútbolcarrasco este fin de semana, Dimas? Este próximo fin de semana Fútbolcarrasco tiene un objetivo muy claro Conquistar la Alhambra Ya que se disputa en Granada El Campeonato de España de Conjunto de Gimnasia Rítmica Y Fútbolcarrasco, no podía ser menos Va a hacer una cobertura audiovisual pionera en este deporte Para el seguimiento de este campeonato Hemos habilitado en la web Un icono en la parte inferior derecha de la misma Titulado Gimnasia Rítmica España 2007 Y por supuesto, seguiremos con el fútbol Y el baloncesto base malagueño Una cosa es que los tres estéis en todas partes Pero ya en Granada y en Málaga es imposible ¿Cómo lo vais a hacer para este fin de semana? Está claro que es imposible Por eso queremos agradecer la colaboración desinteresada de Alberto Sánchez e Ignacio Cafarena Que se van a sumar este fin de semana al equipo de Fútbolcarrasco.com Seguro que todo va a salir a la perfección con esta apretada agenda Bueno, con esto terminamos con la información del deporte base malagueño Pero ya sabes, si quieres más información, métete en... Fútbolcarrasco.com Mi web, tu web, nuestra web Pues ya lo saben, fútbolcarrasco.com Todo el deporte base malagueño En internet, en la web, en el ordenador Y aquí también en Onda Cero